Bueno, muchas gracias a todos por venir en primer término. Realmente uno siente el acompañamiento institucional y de la comunidad, y les puedo asegurar que en el arranque de una etapa que es muy desafiante como esta, es muy reconfortante. Así que gracias, sinceramente, de corazón se los digo por su presencia de acá. Bueno, quiero que sepan que yo tomo este desafío que me ha encomendado la institución con mucha responsabilidad. Porque ante todo entiendo que toda gestión está hecha por y para las personas. En el plano interno estas personas son las que integran el personal en las distintas unidades que componen el centro, y en el externo los productores y las distintas instituciones relacionadas con el quehacer agropecuario y que son, en definitiva, nuestros interlocutores. Es decir, los destinatarios de nuestro accionar. En este sentido, quiero que sepan que entiendo que las capacidades están. Están las oportunidades a aprovechar y también están identificados los problemas a resolver. Entonces, en este contexto, el desafío personal que me propongo es generar el ambiente propicio para que se dé la interacción entre todos los actores de manera tal que nuestra institución pueda cumplir acabadamente su misión en el ámbito del centro, que no es otra que colaborar con el desarrollo de sus territorios, aumentar la competitividad de sus cadenas, promover y consolidar los procesos de agregado valor local y los que apuntan a la seguridad alimentaria. Si esta gestión tiene éxito en estos objetivos, tengan presente que no se va a tratar de un logro personal, sino de la región toda, y estaremos contribuyendo decididamente a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lo que en definitiva es la finalidad de toda política pública a la que desde el INTA estamos obligados a servir como integrantes del Estado que somos. Hay señales positivas que alientan el cumplimiento de este desafío. Tenemos una coordinación de relacionamiento de los dos centros regionales de la provincia de Buenos Aires con su gobierno, que está encabezada por un excelente colega y amigo, Eduardo Escudia, que hoy no nos puede acompañar por otro compromiso institucional. Tenemos también una interacción fluida con el Ministerio de Agroindustria a través de distintos programas, pero también a través de reuniones de gestión en las que se va armando agenda y ordenando capacidades para objetivos que son naturalmente comunes. Tenemos articulaciones con los gobiernos locales, muchas veces mediadas por programas o instancias nacionales o provinciales. Tenemos relación directa con empresas, productores y sus asociaciones. Y en este centro tenemos una gran oportunidad que es la existencia de la unidad integrada con la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, que es un espacio de interacción privilegiado para unar capacidades y desatar sinergias. Por ahora, tengo que confesarles que estamos en muchos casos en el plano de las oportunidades y el mandato personal que yo me impuse es actuar como catalizador para que estas oportunidades sean efectivamente aprovechadas. Pero también es cierto que en realidad no es tanto lo que se necesita para poder desatar estas potencialidades. En este sentido, mi principal desafío es afianzar procesos de gestión interna de manera tal de fortalecer a los componentes sustantivos de nuestro organismo, los que le dan su identidad, que son investigación y extensión, con el auxilio de los tres componentes articuladores. Y de esta manera darle organicidad, transparencia y previsibilidad a la gestión regional. Si esto se alcanza, la propiedad emergente es la confiabilidad, que es el primer requisito para el establecimiento de una agenda común con los destinatarios de nuestro accionar en todos los niveles, propiciando las condiciones necesarias para todo proceso de innovación. Como verán, mis objetivos son de una ambición que podríamos llamar moderada, pero requieren de un esfuerzo de gestión muy intenso. En el barrio le decimos muñeca. En el que me veo acompañado por el equipo que integra el staff del centro, que en este mes y medio que he tomado el puesto de esta parte, me ha facilitado enormemente la inserción, y que sé además que me va a acompañar con honestidad intelectual y lealtad, al igual que los directores de las estaciones experimentales que pertenecen a la regional. En suma, y para terminar, estoy convencido de que si cada uno de nosotros cumple en forma cabal con su misión, podremos alcanzar estas metas que me propongo sin demasiadas dificultades. Y también estoy convencido, si lo digo a las autoridades, a los representantes de las asociaciones, a los representantes de los gobiernos locales, que todos los que integramos este centro regional estamos de pie y en marcha para encarar los desafíos de esta nueva etapa. Muchas gracias. Gracias.